Hola que tal a todos, aquí Hurtado2000, continuamos con esta vídeo guía de trofeos de Metal Gear Solid 4 En esta ocasión os voy a mostrar a sacaros el trofeo de plata Círculos en la cosecha El cual dice que has encontrado un círculo en la cosecha y has oído una voz misteriosa Una vez derrotemos al Ausin Octopus, llegaremos a esta zona donde como habéis visto hay un pañuelo Otacon nos dirá que si puede ser de Naomi Tenemos que llegar a esta zona sí o sí Como veis vamos siguiendo el sendero este por donde os he indicado yo Dormimos a ese soldado Y una vez estamos aquí, como veis aquí hay un círculo aplastado de hierba Bien, pues entramos dentro de él Y vamos a escuchar, pues bueno, estas voces, ahí veis, salta el trofeo Círculos en la cosecha Como digo vamos a escuchar estas voces que bueno, nos cuenta Parece ser como que ha sido abducido por unos extraterrestres Una vez más, otra curiosidad de este juego Puesta aquí por Kojima Y bueno, pues nada más, si os ha gustado darle a me gusta Comentar, suscribiros al que no lo esté Y nada, un saludo y hasta el próximo vídeo